Hola, yo soy Kat y en este video les quiero compartir algunas cosas que tengo aquí acumuladas, unas son premios, la mayoría son premios y otras son unas cuantas cosas que he comprado, que no son muchas y bueno ahorita tengo pendiente igual unas compras en el estanquillo, entonces espero que bueno ya el próximo año estarles compartiendo más o menos lo que compré con Tania, pero para que no se haga más largo este video voy a empezar, lo primero que les voy a mostrar es este monche enorme de papeles, estos son de textura arte, estos fueron un premio por sus actividades de aniversario que fue hace algún par de meses, no recuerdo exactamente el mes, creo que fue en septiembre, si creo yo nunca había ganado con ellos, ya conocía los papeles, en mayo compré algunos, por si me siguen ya desde hace algún tiempo pues les mostré una colección, así que bueno les voy a dejar una vista rápida de los papeles para que no se haga muy largo este video y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, hay unas que estuve utilizando de Navidad para sacar algunos recortables y usarlos este año en mi diario de Navidad. Y hay muchísimas hojas con diseños tan diferentes para muchísimas ocasiones que la verdad estoy así como que me encantó el premio. La verdad ya quiero utilizarlo, por ejemplo los de bebé o los de verano ya saldrán. Igual hay unos que quedan súper bien para San Valentín, entonces bueno, espero hacer algo ya pronto. Otro premio que también recibí, bueno, pasé por él, fue uno de Abundanza. En una actividad que tuvieron, creo que fue su blog hub de aniversario, gané por seguirlos en Pinterest y bueno, pasé, quedaba cerca de mi casa en donde ellos están. Bueno, donde se pone y pasé por mi premio, me encantó esta usita, me dieron esta usita de fieltro y está preciosa, ni siquiera la he sacado porque no quiero que se ensucie. Una pluma blanca que es perfecta para los falsos cosidos, de Jelly Roll. Un paquetito de estos de 6x6, que son hojas, diseños básicos, de colores, trae lunares, bueno así se llama la colección. Y trae como lunares grandes y otros más pequeñitos. Entonces estos me encantan, ya tengo, de hecho yo compré hace tiempo otra, que vean aquí está la que ya tenía. Y me gustan mucho para tarjetas, quedan muy bien, o para smash, cosas así, como son colores sólidos, entonces quedan muy bien. Yo compré estas figuras de madera, estuve utilizando algunas, son de camaritas y de sobres. Son figuritas delgadas, no sé cómo se llame el kit, no trae nombre. Pero igual les voy a dejar todas las páginas para que chequen, igual en texturarte no sé cuáles tengan a la venta o cuáles ya están descontinuadas. Así que, pues revísenla. Y esta colección, que fue la primera que yo compré de abundanza, y me encanta, está súper bonita. Ideal ahora para la próxima temporada de primavera. Y les voy a enseñar rápido igual los diseños. Música Esta es la colección, tiene diseños muy bonitos, son dos de cada uno. Y bueno, yo quiero una de las nuevas. Me parece que es día de flores, o algo así se llaman, las nuevas. Pero bueno, siempre las dejo en espera y en espera, así que espero pronto comprar algunas. Y de hecho, también tengo otros premios. Este fue de Piensa Scrap. Creo que fue por el reto de Halloween en octubre. Pero me llegó creo que la semana pasada. Entonces, bueno, voy a dejar algunas cosas de memorabilia para mi diario de Navidad. Obvio, entonces, pues me va a servir. Así que bueno, vean, esto es lo que voy a poner en mi diario. Y me mandaron estas cosas de Navidad. Bueno, algunas, estos stickers, que están súper bonitos. Entonces, los voy a seguir utilizando para el álbum. Nada más estaba esperando mostrárselos para ya ponerlos en el kit que estuve utilizando. Y esta washi tape de pinitos. Está súper bonita. Me enviaron las gemitas. Stinkers de zoológico. Vean este sellito, como de verano. Me gustó. Este también. No sé si soy yo, pero es que no tengo así como que tantos niños cerca. Entonces, veo este y me gustó mucho. Así como para un álbum o un layout así de niños. Pero yo no tengo tantos niños cerca. Entonces, las voy a guardar. Y eso siempre funciona. Los guardo y en el momento menos esperado. Para algo me sirven. Y también me mandaron estas hojitas. Me encantó esta de... Con letras. Y cada una trae como un adjetivo. Entonces, está súper padre. No sé, para recortarlas o para usarlas en fondo. Sabría súper padre. Y estas son las hojitas que me enviaron. Este de etiquetas también está padre. Esta me encantó. No sé si se alcanza a ver la cámara. Y bueno, este fue el premio de Piensa Scrap. Me gustó mucho. Así que también quería irles mostrando todo. Para ir ya acomodando todo en su sitio. Hace como dos semanas, creo. Sí, hace como dos semanas. Fue el último taller de Mocipis. Aquí en el DF. Y bueno, fui. Y aparte del taller. Que ya no tengo mi cámara. Porque se la regalé a mi novio. Pero les voy a dejar una foto. A ver si encuentro alguna. Y bueno. Ahí también pasé a recoger con Cris. El premio del taller de noviembre. Que fue el del planeador. Por aquí lo tengo. Este fue el proyecto del de noviembre. Del taller de noviembre. Yo aquí tengo todo. Pero bueno. Teníamos que terminarlo en casa. Y subirlo a nuestra página. O a nuestro Facebook. Compartírselo a Cris. Y bueno, ella iba a hacer un sorteo de una colección Xavi Cris. Así que la suerte estuvo de mi lado. Y pues aproveché en el taller de diciembre. Para recogerla. Y de hecho esta ya es la tercera. Que tengo de esta. No he podido comprar la nueva de Mosiverso. Pero está súper bonita. Así que les voy a dejar igual. Una vista súper rápida. Vamos a ver. No se dieron cuenta. Los papeles están tan bonitos. Y se pueden utilizar para muchísimas cosas. Entonces. Bueno. Esto lo voy a tener guardado. Mientras me termino los otros papeles que tengo de Mositis. Ahora sí tengo muchísimo papel. Creo que el papel es mi debilidad. Por mucho. Así que. Ya tengo que ir usándolo. Y también aprovechando. En el que fui a los talleres de Mositis. Realmente nunca había ido. Hasta este año. Empecé a ir. Compré en el de noviembre. Estas blondas. De corazón. Ya preparándome para. Pues para San Valentín. Y también compré estas bolsitas. Estilo. Bueno. Son resellables. Pero son de colores. Las habrán visto. Las tengo. Aquí en mi. En mi kit. Del diario de navidad. Vean. Así son estos bolsitos. Chiquititas. Y están súper bonitas. Son verde. Azul y rosa. Entonces. Como que la parte del frente. Está. Liza. Y tiene este. Como este. Sello postal. Y es un polka dot. El diseño. En la parte de atrás. Están bien bonitas. Y realmente. Me gustaron. Trae 75. Así que bueno. Aproveché. Y en el de diciembre. Aproveché. Para comprar. Este. Wikicolor. Es el color. Fresa. Y tenía. Muchísimos colores. Bueno. Tenía todos los colores. De este. De este año. Cris. Ahí. Y estaba entre el. Menta. El negro. O este. Y me pasa que. Creo que el rosa. Aunque no es mi color favorito. Creo que es el que más utiliza. En el scrap. No sé. Me gusta mucho. Como se ve en el scrap. Y no lo he probado. Así que. Ya me muero por probarlo. Está muy bonito. Y. De hecho. No sé. Si se alcance a ver. Creo que no se alcanza a ver. Que tiene como. Brillitos. Tiene como brillitos. No tengo ningún papel aquí. No tengo. Encontré esta tarjeta. A ver si. Vamos a hacer la muestra. A ver. Qué tal. Es súper bonito. Tiene unos brillitos. Diminutos. O sea. Están. Tan tan pequeñitos. Tendrán que verlo en vivo. Pero sin duda. Ya me encantó. Ya quiero todos los colores. Pero está súper recomendable este. Ya. A primera vista. Se los puedo recomendar. Ahí en el. En los talleres de Mocipis. Aproveché. Fue mi amiga Mitch. De las maderitas. Y compré. Varias figuras de madera. Aparte. Ella. Pues bueno. Como formo parte del equipo de diseño. Me dio otras maderas. Que también. Todas están súper bonitas. Les voy a dejar el link. Para que pasen a verlo. Tiene muchísimos diseños. En las maderitas. Estos son algunos que yo estuve comprando. Pero vean estos frasquitos. Traen estrellitas. Y corazoncitos así súper pequeños. Y están todos súper súper bonitos. Vean estas flechas. Y bueno. Estos fueron los que. Me gustaron. Para estar utilizando. Igual. Están atentos a su página. Porque. Pues ya viene San Valentín. Y todo. Toda esta etapa. Como muy. Amorosa. Entonces vamos a estar presentando. También. En proyectos. A partir de enero. Entonces. Muy muy recomendable. Las maderitas de Mitch. Me encantaron estos de letras. De palabras. Vean este el hashtag. Estos son los que yo estuve comprando. Pero. También. Como les comento. Me estuvo dando algunas otras. Para. Como parte del equipo de diseño. Así que. Ya las estarán viendo. En lo que. Haré. Y bueno. También. Compré. Estas otras. Washi tape. Que son de. Scotch. Estos tres diseños. Esta me encantó. Que tiene como. Como sellos. Así de ciudades. Está súper padre. Me gusta mucho. Ehm. Y. Había otro diseño. Como naranja. Con rosa. No sé. Pero. Ya tenía ganas de una. Washi tape. Así más ancha. Porque no tengo muchas anchas. Y esta. Que es como un color. Así. Como neón. Rosa. Y azul. Entonces. Espero. Ir poco a poco. Creciendo mi. Colección de. Washi tapes. Y de hecho. No las guardo en estas cajitas. Estas cajitas las utilizo para otra cosa. Pero igual. Ya las voy a poner. En donde van. Y. Lo último. Pero no menos importante. Es que. Bueno. Estaba esperando. Este paquete. Que es de parte de Easy. Ven. Aquí me envió. La tarjeta. Aquí está al revés. De hecho. La tarjeta. Ya la leí. Muchísimas gracias. Me gustó todo. La verdad. Ay. Casi lloro de la emoción por el premio. Pero bueno. Y por la tarjeta. La voy a poner en. En mi diario de navidad. Estaba. Al diario. Con todo y su sobre. Así que. Ya la voy a guardar. Y. Me mandó el premio. Por el. Los retos de noviembre. Me mandó varias cosas. Ay. Están súper bonitos. Debo decir que me encantó la bolsa. Creo que la voy a guardar. Ya veré para qué la uso. Me gustó mucho así. Y plateada. Y bueno. Me envió varias cositas. Me envió de estos clips. Me envió clips de colores. Así. Pastel. Creo que yo no tengo pastel. Y de estos que me gustan. A veces para cerrar. Albums. Quedan súper bien. O para separadores. Para infinidad de cosas. También me envió estos clips. Jumbo. Yo los había visto. Y no había comprado. No los había comprado. Pero me encantaron. Así como para un mega separador. Ya veré para qué los utilizo. Y no los. Abierto. Ahorita los voy a guardar. Me envió. Bueno. La tarjetita. Igual que la voy a guardar. En este vlog. De. Como para notitas. Y no sé si. Ustedes. O en su infancia. No sé. Estos tienen como. Olor. Tienen un olor. Como. No sé cómo definirlo. Y de estos. Hace muchísimo. Pero muchísimo tiempo. Que no los había visto. Se los veo que me gustan mucho. Por. Los colores. Porque ya sé con qué va a combinar. Que ahorita lo van a ver. Unas lentejuelas. Se las voy a poner. En mi caja de lentejuelas. Me mandó. Una cinta. Doble cara. Súper delgadita. Es de un cuarto. Más o menos. Un cuarto de pulgada. Y está súper delgadita. No. No tenía. Una tan delgada. Así que me va a servir mucho. Me mandó también. Estos bits. Ay. Cuando los vi. Se los juro que casi lloro. Estos son de la colección. De Rise and Shine. Que estuvimos usando. En la expo. En. Bueno. En la crop nacional. En este año. En mayo. Y yo no los había comprado. Realmente no los había buscado. O sea. Estaban como en mi lista. De. De espera. Pero están súper bonitos. Ni siquiera los he abierto. Así que los voy a abrir aquí. Muchísimas. Muchísimas. Muchísimas figuras. Ay. Todas me gustan. Me encantó el elefante. Esto es súper bonito. Y bueno. Yo tengo los. Dice de esta colección. Bueno. Aparte. Con la crop. Tengo ya varias cosas. De esta colección. Está muy bonita. Esta colección. Con los estilos que usa. Y mi de acuarela. Y así. Ay. Me está súper bonita. De verdad. Muchísimas gracias. Voy a guardar todo esto. Tengo unas tarjetas. No sé qué colección. O sea. Por si ustedes saben. O si ustedes las tienen. Unas en 3x4. Que están súper bonitas. La verdad. Quería hacer Project Life. Pero. Me decidí. Por otro proyecto. Para el próximo año. Así que bueno. Ya les estaría hablando. De. De algunos proyectos. Que tengo. Para el próximo año. En otro video. Que espero. Cumplir. Así que bueno. Project Life. Seguirá esperando. Pero las tarjetitas. Me encantan. Porque se pueden usar. En cualquier otro proyecto. Y estas me gustaron mucho. Porque. Se doblan. No sé. No sé si se alcanza a ver. Que tienen aquí. La. El doblez. Ay. Me gustaron mucho. Como librito. Están súper bonitas. Y también. Estas otras. De 4x6. Y bueno. Me encantaron. Estas tarjetas. Es como que. Yo siento que es como. Un estilo ecléctico. Y ese estilo. Me gusta mucho. Entonces igual. Las voy a poner. En donde. Yo guardo mis tarjetas. Muchísimas gracias. Ahí sí. Y bueno. La compra especial. De todo. Fue. Esta hermosura. Mi smash. Se lo compré. Ahí sí. Y bueno. En otro video. Ya les contaré. El plan para este. Este año. Realmente. No hice. Nada. Nada. De smash. Así. Como tal. En el cuaderno. No he terminado. Los que tengo. Y me decidí. Por este proyecto. Para el próximo año. Pero. Como les comenté. En otro video. Ya les. Estaré hablando. Como. Qué es lo que quiero hacer. Durante. Todo el año 2016. Y bueno. Este fue el ganador. Y está súper bonito. Los diseños. Se los voy a dejar. Aquí. En vista rápida. Eso es todo. Me gustó mucho. Este smash. No me arrepiento. De haberlo elegido. Está súper colorido. Muy tierno. No sé. Y bueno. Como les comentaba. Ya. Todo lo que estaré haciendo. Estará en otro video. Y bueno. Si alcanza a subirse a este. Me parece que será. El último video del año. Y lo único que me queda. Es agradecerles. A todos ustedes. O ustedes. Que ven. Los videos.